Llegó la mujer del futuro, exactamente, llegó la mujer del futuro, a ver mujer del futuro Imagínate que la mujer del futuro sabe que para activar su corazón lo primero que tiene que hacer es tener un contacto humano La mejor manera de activar el corazón es mediante el contacto humano Bueno, eso es lo que la mujer del futuro sabe Y ayer me quedó una pequeña inquietud Y esa inquietud fue, ¿qué es el amor? ¿Averiguaron qué es el amor? ¿Qué será el amor? Porque la verdad que me tiene preocupada Me quedé como, ¿y qué es el amor? ¿Y cómo se activa el corazón? Mediante el contacto humano Sí, pero ¿y entonces? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces A ver, María Imelda, vamos a compartir este enlace, lo voy a compartir Tony, ¿qué estás haciendo allá? ¿Qué estás haciendo allá? El mejor, el mejor, la mejor manera de activar el corazón es mediante el contacto humano Déjenme un segundo que Tony se enredó Hola, Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi muñeca preciosa? Vamos a compartir este... Bueno, no sé hasta dónde Y, oh my God ¿Dónde estoy? Compartir El enlace Vamos a ver si me acompañan en mis muchachas ¿Dónde están mis muchachas hermosas, divinas? ¿Dónde están esas mujeres del futuro? A verlas, ¿dónde están? Ayer no las vi Ayer no me escribieron Ay, ya Gloria me avisó Ay, ya aparecieron Hola, Luisa ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Ya estaba triste porque no te veía Joel, hola, Joel ¿Cómo estás? Hola, Gilberto Hola, Alicia ¿Cómo estás? Ya, llegaron mis muchachas Llegaron mis muchachas hermosas Las personas que te rodean Bueno, Marilita Tranquila Vamos a trabajar hoy Activa tu corazón mediante el contacto personal ¿Qué estamos haciendo? Estamos trayendo a la mujer del futuro Esa mujer que quiere ganar autoestima ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Ya trajo su cuaderno, señorita? ¿Trajo el cuaderno? Esto se ve al revés Quiere decir que esto está mal colocado ¿Ya trajo el cuaderno? A ver ¿Trajeron el cuaderno? ¿Tienen los lápices? ¿Cuál es la finalidad de este evento? ¿La finalidad de este curso online? Hola, Adriana Llegó Adriana Llegó Adriana Llegó Adriana Alegrar mi corazón Entonces, bueno Entonces, la mujer del futuro Sabe que quiere ganar autoestima ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención que yo tengo en el corazón? Yo tengo intención de empezarme a amar Yo tengo la intención de empezarme a querer Yo tengo la intención de ganar autoestima Y mientras tanto, yo pierdo peso Porque el peso es el reflejo de tu desamor por tu cuerpo ¿En serio, Marimeida? Bueno, eso es lo que yo estoy creyendo Eso es lo que yo me estoy diciendo Y así es que yo me estoy reprogramando ¿Cómo estamos trabajando? Estamos trabajando El cerebro ama ganar Entonces, le vamos a hablar al cerebro Y le vamos a decir ¡Vamos a ganar! Adriana, vamos a ganar Vamos a ganar autoestima Vamos a ganar amor Vamos a ganar energía Vamos a ganar Y nos vamos a poner felices Y vamos a comer perdices Entonces, vamos a empezar a imaginarnos A ver, Adriana ¿Cómo quieres que sea esa mujer del futuro? A ver, yo ¿Cómo quiero que sea la mujer del futuro? ¿Cómo quiero yo esa mujer? A ver, ¿Cómo la quiero? Yo la quiero Bella Hermosa Que cuando se mire en el espejo Se diga ¡Cómo estás de linda, Marimeida! Y no tienes maquillaje ¡Ay! Marimeida, y usted ¡Cómo está de bonita! Pero, Marimeida, ¿Usted qué se está haciendo, Marimeida? Vamos a empezar a inspirarnos Vamos a empezar a manejar la creatividad Vamos a empezar a hacer rituales Y vamos a trabajar la visualización cuántica Acompañada de la intuición y de la percepción Intuición y percepción es parecido Pero no es lo mismo Pero bueno Y vamos a activar el ADN cuántico ¿Cómo le parece todo lo que estamos haciendo nosotras Las mujeres hermosas, bellas y preciosas? ¿Cómo está el día de hoy? Vacío Ayer quedé con una pregunta ¿Qué es el amor, Adriana? Adriana ¿Cómo me amo, Adriana? Adriana, ¿cómo me amo? Adriana, ¿qué es el amor? Adriana, dime qué es el amor, Adriana Dime, Carlos, ¿qué es el amor? Dímelo, dímelo, por favor Necesito saber Rafael, dime qué es el amor Juan Izquierdo, dime qué es el amor Vike, dime qué es el amor Carlos, dime qué es el amor Juan Antonio, ¿qué es el amor? Luisa, ¿qué es el amor? Gladys, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? A ver, es que a veces no sé. ¿Cómo me amo? ¿Cómo yo sé que yo me amo? ¿Cuáles son los síntomas del amor? ¿Cómo yo sé que yo me amo? Grande pregunta, gran pregunta. Aaron, no, no he conseguido la respuesta. Está en blanco. ¿Por qué? Porque estoy confundida con respecto a lo que me han enseñado de amor. Cuando yo estaba chiquita, me expresaron el amor de una manera muy diferente a lo que yo hoy creo que es el amor. Toda la vida viví engañada de lo que es el amor. Y entonces apenas ahora me estoy dando cuenta de que es el amor. A ver, ¿qué es el amor? ¿Qué tanto hablamos de amor? Es sencillo. El amor es el mayor sentimiento que se tiene dentro de un ser. Es sencillo. Entonces el amor, partamos de ahí, Adriana, es sencillo. Sencillo. No hay que complicarse mucho con el amor. Es el mayor sentimiento que se tiene dentro de un ser. ¿Qué es el amor? ¿Qué yo siento por Tony? Entonces el amor que yo siento por Tony es el mayor sentimiento que tengo dentro de mi ser. El amor es lo más lindo, lo más grande, lo más hermoso que existe. Por amor estoy aquí en la tierra, ¿o qué? ¡Ay, llegó Gladys! Por amor a Gladys. ¿Qué es el amor, Gladys? ¿Qué es el amor? No sé qué es el amor. Quiero saber qué es el amor. Pero ¿saben qué quiero? Quiero vivir el amor. Quiero vivir en el amor. Quiero hacer el amor. Ah, no, 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 no. Mi marido no está. Así que por ahora no vamos a hacer el amor. Bueno, vamos a leer. Llegó la parte de leer. Dice, activa tu corazón mediante el contacto personal. Algunos afirman que es en tu corazón donde nace la intuición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy? Activa tu corazón mediante el contacto personal. Ese es el título de la obra. Es todo el amor. Es todo el amor. Eso. Algunos afirman, ¡Ay, pero Tony! ¡Ay, no, qué pereza! Porque yo te tengo que amar. Es como cuando uno ama al perro que quiere estar con el perro en todas partes. ¿Sí o no, Tony? Y entonces yo te amo a ti. Y como te amo a ti, ¿qué hago? Me lo aguanto. ¿Qué es el amor? Oye. Activa tu corazón mediante el contacto personal. Algunos afirman que es en tu corazón donde nace la intuición. Ok. Deseo profundamente que empieces a activar el amor en tu vida. Es el sentimiento más profundo. El amor todo lo cura y todo lo puede. ¡Ah! El amor en tu vida es el sentimiento más profundo. El amor todo lo cura, todo lo puede. Este chakra del corazón es el responsable de toda la compasión y amor sin egoísmo de la trascendencia, el discernimiento, la devoción, la sanación. Es donde te permites trascender. Cuando lo conectas con tu mente, estimulas la realidad y actividad en el cerebro. ¿Tunifica? Ah. Tengo algo aquí. ¡Ay, Marimelda! ¿Qué es el amor, Marimelda? Siga con el amor. Tunifica... Oiga pues. Oiga esto, Gladys. Tonificas... Tonificas tu sistema glandular y aceleras la secreción interna. ¡Ah! Oiga este. El amor... Gladys, ¿vos sabías eso? ¡Ay, yo apenas me estoy desayunando! Tonificas tu sistema glandular y aceleras la secreción interna. Además, te otorga sabiduría, estabilidad, perseverancia, paciencia y el equilibrio mental ante el sufrimiento o el placer. Sin embargo, el cerebro, para que te presten neuronas y lo puedas ascender, necesitas algo muy importante que es la motivación, dado que es la gasolina del cerebro. Hoy, finalmente, con la herramienta de la neurociencia y la neurocardiología, nos podemos ayudar para realizar los cambios necesarios en nuestras vidas. Es por esto que me parece tan importante que sepas que el capital humano es el tesoro de la nueva economía, que es la joya que debe proteger cualquier país para avanzar en el terreno económico como un desarrollo social. El contacto personal es muy importante para aprender y motivar y, sobre todo, una cualidad muy especial que es ser creativo. Para resumir, si quieres que todo sea posible, puedes reinventarte y crear en ti una revolución del conocimiento. La única manera que el ser humano aprende es cuando está inspirado, motivado, apasionado y la forma de lograrlo es mediante el contacto personal. ¿Ok? Eso todavía no lo entiendo, pero lo estoy leyendo, apenas estoy asimilando. Porque la toma de decisiones del humano no es lógica y no está dada por la razón, sino por quién. ¿Quién es el que toma las decisiones? ¿La razón o la emoción? Ya está comprobado científicamente que es la emoción. Entonces, te estarás preguntando, ¿cómo logro inspirarme? ¿Cómo logro motivarme? ¿Cómo logro apasionarme si el amor es pasión? ¿Cómo logro apasionarme si a veces no sé ni qué es lo que quiero? Y es aquí donde armo el rompecabezas. Tienes que tomar el primer paso y es establecer las metas. ¡Ah! No me digas. ¿Y qué tiene que ver el amor con las metas? No sé. Sigo leyendo. Es por esta razón que te recomiendo. Ah, ya estoy recomendando otro libro. Que te leas el libro de lo que nadie te contó sobre las metas, porque si no sabes exactamente qué es lo que tú quieres, qué es lo que deseas, cómo vas a lograrlo, cómo lo vas a hacer. ¡Guau! Me podría quedar más tiempo y hacer más largo este libro, pero no quiero porque es demasiada información, ¿no? Pues si le pare de poquito. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Ustedes aprendieron algo? Vamos a sacar a la niña a ver si la niña aprende, porque yo, como leí, no entendí nada. ¿Ustedes entendieron algo? Porque es que una cosa es leer. Estoy leyendo. Pero el cerebro no aprende leyendo. El cerebro obtuvo información. Y el cerebro la tiene que procesar. Y el cerebro, para que me preste neuronas y lo pueda encender, necesita algo muy importante, que es la motivación, dado que es la gasolina del cerebro. Y entonces, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué tengo que hacer? A ver, cuéntenme. Sacamos la niña. Vamos a sacar la niña. Vamos a sacar la niña. Esta que leyó, eso, intelectual. Este es puro cerebro, palabras, libro. Una cosa es leer. Y otra cosa es entenderlo. Y meterlo en mi cabeza. Y procesarlo. Y vivirlo con el corazón. Bueno. Vengo de piscina. Vamos a ver qué aprendieron. La emoción. Somos seres emocionales y necesitamos del amor universal. Exactamente. ¿Quieren que hagamos mejor? ¿Sacamos a la niña mejor? Es que la niña... Bueno. Por ahora todavía no sé qué es el amor. ¿Cómo me amo? ¿Cómo me amo? ¿Usted quiere saber cómo me amo? ¿Cómo me amo? Vamos a ir armando. Este lo voy a dejar en blanco porque todavía no sé. Estoy aprendiendo a amarme, ¿ok? Entonces todavía no sé cómo me amo. Estoy apenas obteniendo información de cómo me amo. ¿Listo? ¿Cómo está la hoja de Gladys? En blanco. ¿Cómo está el día de María Imelda? En blanco. ¿Y hoy de qué lo voy a llamar? ¿Y hoy de qué lo voy a llenar? De amor. ¿Y cómo se obtiene amor? ¿Cómo fue? Ah, no, no. Ahí sí. A ver. A ver, señoritas. Vamos a... A primero, yo como soy racional, yo soy racional 100%. Yo no soy corazón, para nada. Yo soy una mujer racional. Soy una mujer de números. Soy una mujer de 2 más 2 es 4. Y no, 2 más 2 es 4 con 99. Y el punto 99 es el infinito y es el espacio. Esa no soy yo. Yo soy... 2 más 2 es 4. A ver dónde están los 4 pesos. A verlos. A verlos, Tony. Soy racional. Totalmente. Yo no soy emocional. Mentiras que sí, soy muy emocional. Andrea. Andrea Salazar. Voy a empezar a sacar mis cuadernos. ¿Cómo se llama el título de la obra? ¿Cuál es la obra de hoy? A ver, vamos a ver. Yo como soy racional, a mí me gusta que me digan qué es, para qué sirve, cuándo se usa, a qué hora se usa, por qué se usa. Como los niños. Ustedes no han visto a los niños como preguntan de hermoso, ¿y qué es el amor? ¿Y para qué es el amor? ¿Y cuándo se usa el amor? ¿Y cómo se usa el amor? ¿Y cómo vivo el amor? ¿Y qué es? ¿Y esto qué es? ¿Sí o no? ¿Qué? Adriana, usted que tiene a Emma, que tiene a la Sol. ¿Y qué es esto? ¿Y cómo se come? ¿Y para qué sirve? Vamos a sacar a esa niña preguntona. Vamos a empezar a cuestionar. A mí me gusta cuestionar. A mí me gusta saber qué es, para qué sirve, cuándo me lo como, dónde me lo como. Y Tony va a empezar a... Aquí está Adriana. Aquí está Adriana. ¿Usted quiere que le... Llame a Adriana. Véala, ahí está, véala. Adriana. Vea a Tony. Adriana. Que regaña a Tony. Que es que a mí no me está haciendo caso y ya va a empezar a ladrar. ¿Vio? Lo hago regañar de Adriana, mijito. Y de Gladys también lo hago regañar. Porque así soy yo de brava. ¿Qué estábamos hablando? ¿Cuál es el título de la obra? Ah, el título de la obra es Activa tu corazón mediante el contacto personal. ¿Cómo? Yo lo entiendo. Yo voy a hablar como yo lo entiendo. ¿Ok, Gladys? ¿Ok, Gladys? ¿Ok? La mujer del futuro, ¿qué es lo que hace? La mujer... ...del futuro... ...me encanta esa frase. La mujer del futuro sabe... ...que... ...dos puntos. La mujer... ...del futuro... ...sabe que... ...¿qué es lo que la mujer del futuro sabe? ¿Lo entro? Voy a tener que entrar a Tony. Déjenme en un segundo que no me dejan concentrar. Es más, no te debería ni sacar. Es más, no hay... ¿Ok? Es más, no. Es Mas... Ay, qué rico Qué día más lindo Este día está precioso Ok, ¿qué es el amor? No, mentiras La mujer del futuro sabe qué ¿Qué sabe la mujer del futuro? Entonces dijimos que lo que la mujer del futuro sabe El título de la obra se llama La mujer del futuro sabe qué Activa Su corazón Mediante El contacto Humano Dijimos contacto humano Ok Listo Y Voy a empezar a mirar Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo señoritas mujeres del futuro? Estamos Activando el corazón Voy a dibujar un corazón ¿Quieren ver los dibujos o después se los muestro mejor? Voy a activar mi corazón Tengo un corazón Y entonces Lo voy a activar Y cómo se activa el corazón Cómo se empieza a activar el corazón Entonces Dice La frase Porque es una frase Que se activa Su corazón Mediante el contacto Humano Listo Esa fue la primera frase que entendí ¿Ustedes entendieron algo? Voy a volver a leer Porque Como soy tan racional No entiendo si no me vuelve ni me explica Algunos afirman Que en tu corazón Es donde nace la intuición Ay Gladys Vamos a empezar a trabajar la intuición Ay, qué rico Que No me diga Intuir Ay, qué emoción Voy a empezar a trabajar la intuición Deseo profundamente que empieces a activar El amor en tu vida Voy a empezar a activar el amor Y entonces Tiene que ver con el contacto humano Sí El amor ¿Y qué es el amor? Vuelve y juega Y entonces Es el sentimiento más profundo El amor Todo lo cura y todo lo puede Entonces el amor ¿Qué es el amor? Según eso El amor El amor Es un sentimiento Es una emoción Ay, amasita El amor El amor es una emoción Ave María Entonces el amor es una emoción Y entonces Activar el amor en tu vida Es el sentimiento más profundo El amor Todo lo cura El amor Todo lo cura Ay, mira El amor todo lo cura Qué belleza El amor todo lo cura Y si el amor todo lo cura Y todo lo puede Porque estás gorda Y si estás Y porque estás Con miedo Y porque estás En estado de estrés Si el amor todo lo cura Y todo lo puede ¿Por qué andas en estrés, Gladys? Solamente me voy a quedar ahí Y voy a cuestionarlo Todo Porque todo me gusta cuestionarlo Y qué calor Qué calor Si el amor Todo lo cura Y todo lo puede Entonces Muchos afirman Que en el corazón En dónde está la intuición Y que esa intuición Es que yo quiero saber todo Marimelga no pregunte tanto No, a mí me gusta preguntar A mí me gusta investigar No me como las palabras A mí me gusta saber Para qué Qué es Cómo Cuándo Dónde Qué tengo que hacer A mí explíquenme Con palabras Pero también explíquenmelo En un estado de vivir Entonces Si el amor todo lo cura Y si el amor es tan divino Y si el amor es una emoción Es el sentimiento más profundo ¿Por qué mi cuerpo está enfermo? A ver, Gladys Explíqueme Porque yo estoy estresada Y con los pelos parados Pero el amor Es lo que todo lo cura Y yo estoy enferma Entonces Si el amor todo lo cura Porque yo estoy enferma Te pregunto No entiendo O será que yo hablo solamente De que es el amor Que lo leí en un libro Pero no lo vivo en mi cuerpo Y entonces Otra cosita Señorita Gladys Yo le hago una pregunta Y señorita Adriana Y señorita Luisa Yo le hago otra pregunta A usted Luisa Y si usted Y si el amor todo lo cuida ¿Usted por qué tiene dolor de cabeza? Y si el amor todo lo cuida Y si el amor todo lo cura Y si el amor todo lo puede Porque usted no durmió bien anoche Porque usted está trasnochada Que la está haciendo trasnochar Que le está quitando el sueño Y si el amor todo lo cura Y todo lo puede ¿Usted por qué tiene miedo? Y por qué es tan insegura? Y por qué está tan vacía por dentro? Y por qué pide tanto afecto del otro? A ver, explíqueme Y entonces Para activar el corazón Yo tengo que tener contacto humano Y me empiezo a buscar Al príncipe A la rana vestida de príncipe Y es un sapo Ah no, él es un sapo Me busco un sapo Vestido de príncipe Para que me regale flores Y para que me atienda Si yo soy una bruja Vestida de princesa Y a la final Cuando nos conocemos Son dos Un sapo y una rana Porque estoy desorientada Sabiendo que el amor me da felicidad El amor es todo Aunque no tenga pareja Es que usted no necesita pareja Es que yo no entiendo Por qué estoy buscando el amor en el otro Es que ella no me hizo Es que él no me hizo Es que él no me dijo Es que él Pero cuál es Cuál es el primer contacto humano Señorita Cambia la percepción ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de la intuición ¿Y qué es intuición? Bueno, ahora sí Ya me enojé A ver A ver A ver Marimeida A ver Marimeida Vamos a ponerle príncipe a esto pues El amor es el sentimiento más profundo Que uno puede sentir Y yo estoy enferma Tengo dolor de cabeza Anoche no dormí Hoy estoy triste Me estresa cualquier cosa Y el amor es lo más lindo Que yo puedo tener Porque el amor es incondicional Pero son palabras Vívalo Siéntalo Siéntalo Vívalo Que sea un estilo de vida Que no sea una palabra Que leyó en un libro Ni que la escribió tampoco Porque soy escritor Excuse me Pero son solo palabras Vívalo Listo Voy a empezar a ponerle Primero voy a ser racional Primero voy a ver qué es Y primero voy a entender Cómo activar el capital humano A ver A ver Gladys Luisa Vamos a poner esto acá Voy a escribir acá algo Vamos a ver Voy a Primero Tengo un corazón Estamos hablando del corazón Así represento yo Un corazón Entonces dice Que el corazón Es activar Que Ay que fue lo que leí Es que estoy leyendo O sea Estoy leyendo Activa tu corazón Mediante el contacto personal Frase de un libro Activa el corazón Mediante el contacto Personal Y entonces ¿Qué es lo primero que mi cabecita Bella y hermosa Piensa? ¿Qué es con el contacto personal Del otro? ¿Sí o no Gladys? ¿Sí o no Luisa? ¿Qué es lo primero que pensás? ¿Qué es el contacto personal Con el otro? Eso es lo primero que mi cabeza piensa Ay entonces Voy a activar el corazón Buscándome a alguien Una pareja Con mi hijo Con mi nieta Con mi esposo Con mi papá Con mi mamá Con el amigo Con la amiga Con ¿Sí o no? O no O yo soy la loca O puede ser que yo esté loca Porque yo pienso que activo El corazón Mediante el contacto personal Y pienso que el contacto personal Tiene que ser afuera Ese es mi primer error Mi primer punto de vista ¿Y qué estamos haciendo aquí Gladys? Yo estoy tratando De cambiar mi percepción Frente a la vida Y frente a lo que las cosas son Activar el corazón Mediante el contacto humano Que es lo primero Que mi cabeza piensa La cabeza Mi cabeza piensa Que yo tengo que activar Mi corazón Mediante el contacto humano Y buscar afuera En otras personas Que me amen Para yo poderme reconocer Eso es lo que mi mente piensa ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Digo que una pareja No es todo el amor Que necesitamos Hay que amarse uno mismo Exactamente Es el contacto con uno mismo Claro Gladys Pero yo no lo había entendido Gladys Es como la primera vez Que estoy entendiendo Que yo tengo que activar mi corazón Porque activo con el contacto humano Tengo que empezarme a ver como humana Yo Esto es una carne Yo por dentro tengo células Por dentro tengo átomos Por dentro tengo partículas Yo soy un ser humano Para llegar a Dios Tengo que aprender a ser humano Esa frase me gusta Esa frase me encanta Para llegar a Dios Tengo que aprender a ser humano Entonces ¿Yo qué soy? ¿Yo, María Imelda, qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Yo, María Imelda Cardona Soy escritora? No, no, no Yo le estoy preguntando ¿Usted qué hace? Yo le estoy preguntando ¿Usted qué es? Ah ¿Yo qué soy? Ah, no, no Yo soy la mamá de Santiago No, no, no Yo no le estoy preguntando Si usted es la mamá de Santiago Yo le estoy preguntando ¿Usted qué es? Ah Ah, no Pues yo soy la esposa de Leonardo No, no, no Yo no le estoy preguntando A su estado civil Yo le estoy preguntando ¿Usted qué es? Ah Pues yo soy Escritora No, no, no Yo no le estoy preguntando ¿Usted qué hace? Yo le estoy preguntando ¿Usted qué es? Ah Pues A ver ¿Yo qué soy? Pues yo soy ama de casa No, no, no Yo no le estoy preguntando A usted sus actividades ¿Usted qué es, Gladys? Ah Pues yo soy la novia de mi esposo No, 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 no Yo no le estoy preguntando Mira Yo no sé responder ¿Qué soy yo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es María Imelda? ¿Qué es María Imelda? ¿Qué es Gladys? No Es que yo soy la mamá de cuatro hijos Y tengo tres niñas y un hombre No Yo no le estoy preguntando ¿A qué cuántos hijos tuvo? Yo le estoy preguntando ¿Qué es usted? Primera definición ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es? ¿Y cómo me defino yo? Como un ser humano Yo soy un ser humano ¿Y qué es un ser humano? Ya me estoy yendo por allá Por allá, por allá Ya me estoy yendo por allá, por allá ¿Yo soy humano? Yo soy una humana Yo soy humana Borro aquí Yo ¿Qué soy yo? Yo Yo soy un ser humano Yo soy un ser humano Esa es mi definición ¿Y quién es Gladys? Gladys es otro ser humano ¿Y quién es mi esposo? Gladys es mi esposo Es otro ser humano ¿Y qué somos nosotros? Seres humanos Yo soy un ser humano Que tiene un corazón Que tiene un cerebro Y que tiene un cuerpo Y yo soy un ser humano Yo soy un ser humano Pregunto ¿Mi mamá es un ser humano? Luisa ¿Tu mamá es un ser humano? Ya su mamá Ya no es un ser humano Ni mi mamá Ya es un ser humano Ya se murió Fue un ser humano Entonces ¿Qué es un ser humano? A ver A ver Hablemos Hablemos Escríbanme Ser humano Como yo sé que soy un ser humano Yo Yo porque tengo un cuerpo Mi mamá Mi mamá Es un ser humano No Se murió ¿Qué es? No sé Es un espíritu Es un alma Es un Un recuerdo Es una memoria Es Pero mi mamá No es un ser humano Ella ya se murió Yo no la veo Es un ser humano Fue un ser humano Y para llegar a Dios Tienes que aprender a ser humano Esa es otra frase Muy bonita Por cierto Y entonces ¿Dónde me quieres llevar María Imelda? A ver ¿Dónde te quiero llevar Gladys? No es que no sabemos Gladys Gladys A veces Yo quisiera saber ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Entonces yo Me voy a empezar a definir No me voy a empezar a definir Soy escritora Mi nombre es María Imelda Cardona De Ituango, Antioquia Vivo en Estados Unidos Tengo esposo Tengo un hijo Soy casada Soy escritora Hago esto y esto y esto Esas no son las cosas Esas son cosas de afuera ¿Qué soy yo? Soy un ser humano Yo soy un ser humano Cuando me muera Ya dejé de ser un ser humano Ya que me convertí en un espíritu En un alma Se perdió el ser humano Pero mientras tanto Soy un ser humano Y que me define a mí como ser humano Que tengo un cuerpo Eso es lo que me define a mí como ser humano Y como yo Mira Entonces Lo que Cómo la mujer del futuro Activa su corazón Cómo activo mi corazón Porque yo primero pensaba Que yo activaba el corazón Si era buena madre Pero cómo vas a ser buena madre Gladys Si eres mala Mala contigo Pero yo primero pensaba Que Yo primero pensaba Que Era buena Si era buena madre Pero cómo voy a ser buena madre Si soy mala conmigo No, es que yo primero pensaba Que yo iba a ser buena Si era buena amiga Pero cómo voy a ser buena amiga Si no soy buena amiga conmigo No, es que yo primero pensaba Que yo tenía que ser buena profesional Pero cómo voy a ser buena profesional Si yo No descanso Ni me dedico tiempo Y todo mi tiempo Se lo estoy dedicando A mis clientes Todo el tiempo Se lo estoy dedicando A mi familia Y para mí No hay ni un segundo Ni un minuto Porque es que hay que trabajar Hay que trabajar Y me levanto a las 5 de la mañana Porque tengo que trabajar Y me levanto estresada Con los pelos parados Y entonces Si soy jefe peor Porque tengo que mandar al personal Y entonces Yo soy indispensable Y resulta que Usted se muere Y la vida continúa No pasa nada Yo pensé que mi mamá Se iba a morir Y que mi casa Se iba a volver Un 4 Y que mi papá No sé qué iba a hacer Y mi papá está Como bien tranquilito Antes está bien aliviado El papacito mío Y él no se metió Al cajón Mira Mira lo que pasa Yo me muero ¿Qué tiene que ver Imeida eso Con lo que estamos hablando? Yo me muero ¿Y qué hacen con el cuerpo? ¿Qué hacen con mi cuerpo? Lo meten en un cajoncito Y aquí queda mi papá Con sombrero Aquí queda mi hijo Aquí queda mi esposo Aquí queda mis amigos Mis amigas A ver ¿Quién se mete conmigo Al cajón? ¿Quién? Ay ¿Qué quedan mis nietos? A ver ¿Quién se mete conmigo Al cajón? ¿Cuál es el ¿Quién de estos Se mete? Ninguno Todos le dicen Chao, chao Que estén muy bien Adiós Se murió Que hay que hacer La cremala Que hay que hacerla No, la queremos revivir Dentro de 20 años Que ya está ¿Cómo se llama Cuando a uno lo congelan? Crio ¿Cómo se llama eso? ¿Quién sabe? Muchachas ¿Cómo se llama eso? Crio Ay, eso ¿Cómo se llama Cuando a uno lo congelan? ¿Cómo se llama? Para revivirlo Si está muerto Resulta que se llama Congelan Para revivirlo En el futuro ¿Cómo se llama eso? Ah Criónica Congelarse al morir Para revivir Con la tecnología Del futuro Está invirtiendo Más de 700 millones De dólares En su empresa Eh Tarde o temprano El problema De la resucitación De las personas Eso se llama Criónica Ay, me está ardiendo Este ojo Ay, me ardió el ojo Ay Criónica Se llama Criónica La criónica Congelarse al morir Para revivir Con las tecnologías Del futuro Una ciencia Experimenta Experimental Plantea la posibilidad De ser inmortales Y ciertos Cientos de personas Entre ellos Celebridades Ya decidieron Probarlo Con 10 preguntas Y un aporte De un especialista En Argentina Te contamos De qué se trata ¿Qué es la criónica? La criónica Es la práctica De criopreservar Ah Crioper Crioper Ay, no sé hablar Crió Criopreservar 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 Ah, mira Yo no sabía Esa palabra Esa es nueva En mi vocabulario Que es la criónica 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 Personas Legalmente Muertas O animales Para una posible Reanimación Cuando la ciencia Futura Permita curar Toda enfermedad Mantener una condición De juventud Permanente Y revertir Todo el daño Debido al proceso De criopreservación Criopreservación Bueno Esto es otro tema Que me interesa Lo estoy trabajando Lo estoy estudiando Pero por ahora La tecnología No ha avanzado Y a mí lo que hacen Es que mi cuerpo Cuando se enferma Cuando se muere Lo entierran Puede ser bajo la tierra Puede ser en un osario Puede ser Pero el cuerpo se desaparece Y de ahí en ese momento Me desaparecí yo Nadie de mis familiares Se entierran ¿Saben quién se va conmigo? Mi cuerpo Entonces ¿Mi cuerpo ¿Es sagrado O no es sagrado? Bueno Yo creo que sí Mi cuerpo es sagrado Mi cuerpo Es Lo más sagrado Que yo tengo Porque si mi cuerpo María Imelda No estaría aquí Escribiendo Mi cuerpo Mi cuerpo es lo más sagrado Y que hay dentro De mi cuerpo Dentro de mi cuerpo Hay una mente Hay una comunicación Hay una Hay un corazón Hay un estómago Hay unos órganos sexuales Y hay unas piernas Y esto Es lo más sagrado Que yo tengo Ay, el pelito mío Mi pelito Mi pelito Entonces Yo soy una persona Muy importante Yo soy una persona Muy importante Y entonces Si yo aprendo a cuidarme Si yo aprendo A valorarme Si yo aprendo A reconocerme Si yo aprendo A tener ese sentimiento Más profundo Que todo lo cura Y todo lo puede Quiere decir Quiere decir Que yo No me voy a enfermar Quiere decir Que yo todo lo puedo hacer Si o no Gladys Estamos o no estamos Como vamos Como vamos Gladys Cuéntame Que aprendiste hoy Cuéntame Bueno Voy a mostrarles Lo que yo aprendí hoy Estoy muy profunda Marielta Ay ¿Qué tecnología se usará? Se cree que podría ser Ay La nanotecnología Guau Imagínense Qué tan valiosos Somos nosotros Que se está tratando De inventar cosas Para mantenernos vivos Para mantener el cuerpo Porque sin cuerpo No hay vida Así de simple ¡Oh! Luisa Ay Qué hermosura Ay Qué belleza de mujer Yo te amo Yo te amo Qué hermosura Que me pasaron Una foto Qué hermosura Qué hermosura Muchachos Imagínense Que sin el cuerpo Yo ya sin cuerpo No estaría aquí ¿Dónde estaría? Entonces es importante ¿Es importante o no Es importante el cuerpo? Aprendí que mi cuerpo Es sagrado Y el amor Está dentro de mí El amor Está dentro de mí Porque si el amor Todo lo cura Y el amor Todo lo puede Y es el ser Es el sentimiento Más profundo Que un ser humano Puede sentir Entonces ¿Por qué tiras drogas? ¿Por qué te inyectas drogas? ¿Por qué consumes vicios que te dañan el cuerpo? ¿Por qué consumes productos que te dañan el cuerpo? ¿Por qué te estresas tan fácilmente? ¿Por qué no cuidas tu cuerpo? No entiendo No entiendo No entiendo Pero bueno Marimelda Algún día vas a entender ¿Qué fue lo que yo aprendí hoy? Ah, pasen la foto por favor al Face Ah, no, no Ahorita Voy a sacar Voy a salir Voy a sacar La tarea de Marimelda hoy La niña de María Imelda Que esa es la niña Que yo vengo a educar todos los días Y quien trajo la información La mujer del futuro Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver La mujer del futuro vino Y me trajo una información Para que yo le dijera A mi niña chiquita Porque cuando yo estaba chiquita A mi no me enseñaron eso A mi no me enseñaron Que era el amor Es más, ni lo sé Todavía yo no lo sé Porque si yo lo supiera Tendría más conciencia de mi ser Tendría más conciencia de mi cuerpo Pero todavía no lo sé Entonces, ¿cómo funciona esto? Mira, esto funciona así La mujer del futuro vino Y me dijo Esta información Luego yo voy Donde mi niña chiquita Y la traigo Y le doy una clase Y le digo Escriba, niña Saque los colores, niña Escriba Deje volar su imaginación Deje volar su creatividad Creatividad Es el dibujo que usted crea Que creatividad Cree A Tividad Es la creatividad Es lo que usted crea Que debe de ir ahí No lo que le digan Creatividad Creatividad Ay, Dios mío Dios mío Entonces usted va y llama a su niña Y a su niña Le va a dar una clase Y a su niña Le va a decir Mi amor Tenga creatividad Como usted crea Que es, así es Ahí no hay nada Que le digan Que debe de ser así No, como a usted le dé la gana O yo Como a usted le dé la gana Porque ese cuaderno ¿De quién es? Suyo, Gladys ¿De quién es este cuaderno? Mío Y lo que piense Gladys De mi cuaderno No, me vale Me vale, Gladys Porque es que este es mi cuaderno Y esta es mi creatividad Y esto es lo que yo entendí No lo que Gladys entendió Porque Gladys también tiene su forma Y su perspectiva Yo puedo decir esto Pero Gladys lo puede entender diferente Y como Gladys lo perciba Así es Gladys Usted Como usted lo perciba Así es Entonces la creatividad Es lo que a usted se le ocurra Usted vino la mujer del futuro Y dijo La mujer del futuro sabe Que activa su corazón Mediante el contacto humano Yo, María Imelda Cardona ¿Qué entendí? Yo entendí Que yo Activo mi corazón Con el contacto humano Pero no es buscar ¡Ay, Gladys! ¡Gladys! Mi amiguita Vamos a hacer el amor Gladys ¡Ay, Carlos María! Venga, hagamos el amor ¡Ay, Leito! Venga, hagamos el amor ¡Ay! ¡Ay! Tony, venga, hagamos No, Tony no es contacto humano Es con contacto animal ¡Ay! Eh, Luisa Venga que vamos a hacer el amor Luisa El contacto humano ¡Ay, mi amiguita! Venga que vamos a entender el amor No, 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 no No se me vaya por allá No El contacto humano ¿Quién soy yo? Yo soy un ser humano Yo no soy escritora Yo no soy la mamá de Santiago Yo no soy la esposa de mi esposo Yo no soy la escritora Yo no soy la que estoy hablando aquí ¿Quién está hablando aquí? Un ser humano Entonces, ¿cuál es el... Cómo yo activo el corazón este Con este contacto humano Conmigo Conmigo Y mientras que yo tenga un cuerpo Soy un ser humano Y es tan valioso el cuerpo Que están pensando En la criopreservación Lo que pasa es que ahora No han encontrado La cura para la muerte Pero dentro de 20 años Van a encontrar la cura para la muerte Y nosotros somos los últimos humanos Que no valoramos nuestro cuerpo Porque va a venir una generación Que le va a dar tanta importancia al cuerpo Y que va a decir Dios mío, si el cuerpo es lo más sagrado que yo tengo Si no, ¿cómo vengo a disfrutar de este paraíso? Es una forma diferente de percibir No lo había entendido Si dentro de 20 años, Gladys Te ponen una medicina Para que tus células no se arruguen Y hay medicina para que nosotros no nos arruguemos Y si empezamos a comer comida Que sea saludable Que revitaliza las células Y que con el pasar del tiempo Sí, tengo 50 años Sí, pero va a haber medicina Va a haber comida Va a haber cuidados de la piel Que no van a dejar que se envejezcan Tanto eso es cierto Que mi mamá De la edad mía Ya estaba vieja Una mujer de 50 años Hace 30 años Ya era vieja Y qué pena te voy a decir Pero yo no estoy vieja Vieja la cédula Yo no Y no me pienso envejecer Así tan fácil Y no pienso dejar que me agarre La depresión Voy a trabajar con la depresión Y la voy a convertir en mi amiga Porque en mis genes Viene sangre de depresión Porque en mis genes Viene sangre de diabéticos Porque en mis genes Viene sangre de muchas cosas Que yo cargo con ellas Pero que yo las puedo transformar Señorita Estoy entendiendo Ya estoy entendiendo Ah, no lo entendía Esta es una forma de entender Bueno, entonces Resumo ¿Qué aprendí hoy? Ah, ya sé Vino la mujer del futuro Me dijo que la mujer del futuro Sabe que activa su corazón Mediante el contacto humano La mujer del futuro Me dijo Que yo activo mi corazón Mediante el contacto humano Y que yo Tengo un corazón Y que para llegar a Dios Tengo que aprender a ser humano Y que el amor todo lo cura Y que el amor todo lo puede Y si el amor todo lo cura Y el amor todo lo puede ¿Usted por qué está enferma, señorita? ¿Usted por qué se estresa por nada, señorita? ¿Usted por qué está triste, señorita? Es que usted no está aplicando el amor En su vida, señorita ¿Usted no está valorando su cuerpo, señorita? ¿Usted se levantó hoy, señorita? No entiendo qué hace en la cama llorando No entiendo qué hace llorando Porque el otro sapo Vestido de príncipe no la ha llamado No entiendo por qué estás tirada en la cama Pidiendo cariño Y pidiendo afecto de tus hijos No entiendo Por qué estás llorando Por qué estás pidiéndole afecto a tu marido Si es otra persona que no se ama O sea, somos una cantidad de seres humanos Que no nos amamos ni nos valoramos Y estamos pidiendo afecto y cariño A gritos a todo el mundo No, señorita Ya entendí esto ¿Saben qué tema vamos a tratar? Gladys, que me gusta En mi próximo libro Voy a hablar sobre la criopreservación Crioper... Que no me sé ni la palabra Esto es aquí entre nos Criopreservar Criopreservar Esa palabra es nueva para mí Y mi boca no me da La boca no sabe eso Crioper... Perdón Voy a escribirla acá Porque... Uy, qué palabra más complicada Criopreservar Criopreservar Ser Mira Antes Las mujeres de 50 años Ya eran viejas Ya estaban en jubilación Ya estaban arrugadas Ya estaban listas Para buscar el cajón Hoy La mujer de 50 años Apenas están haciendo Apenas Apenas están tendiendo la vida Y el futuro En 20 años Los próximos 20 años Va a haber más tecnología Donde nosotras Vamos a poder Criopreservar El cuerpo Entonces ¿Es importante O no es importante El cuerpo? ¿Es importante O no es importante Mis memorias? ¿Es importante O no es importante? ¿Vamos a darle valor O no le vamos a dar valor? Señoritas Aquí les dejo esto Esto va dentro De mi próximo libro Porque este tema Me apasiona Me encanta Gladys Muchas gracias Por escribirme I love you Me gusta Tu próximo libro No, ese libro Va a estar genial Porque Mi próximo libro Se llama Las puertas del cielo Están abiertas Para ti ¿Dónde está el cielo? Mira Para mí esto es un cielo Esto es un cielo Y el cielo Está aquí ¿Por qué lo busco En otro lado? No Eso es una mentira ¿Qué más cielo Que esto? ¿Qué más cielo Que ese sol hermoso? ¿Qué más cielo Que? Imagínate Gladys Que las plantas No se acaban Se les cae Se les cae Mira esos árboles Que hay ahí al fondo Mira ese árbol En invierno Se le cae Las hojas En invierno Se le cae Todo Y míralo Como está Míralo Como está Así somos nosotros Pero no lo hemos entendido Nosotros no sabemos No valoramos Este cuerpo Que tenemos No lo valoramos En cambio el árbol Si lo valora ¿Sabe cuál fue? Es el error más grande Que yo he cometido Talar árboles Ese fue el error La tierra es sabia Bueno Chao Como si no me quedo aquí Toda la noche Exactamente Gladys Y entonces ¿Qué es lo que estamos trabajando? La percepción Estamos trabajando La percepción Vamos a cambiar La percepción ¿Dónde vives? ¿En el cielo? ¿O en el paraíso? Perdón Cielo Paraíso Tesoro El cielo ¿Qué es el cielo? El cielo es el paraíso ¿Qué es el cielo? Es lo mejor ¿Qué es el cielo? Es el lugar donde descansas ¿Qué es el cielo? Es el lugar del éxtasis ¿Qué hubo? Mi cielo ¿Cómo está mi cielo? El cielo es el lugar Donde se vive En plenitud En armonía En cariño Entonces me voy a morir Para vivir en el cielo Mentiroso Mentiroso Naciste para vivir en el cielo Y naciste para vivir en el infierno Es mi forma de ver la vida Así la estoy percibiendo Y yo puedo vivir en el perfecto infierno Si no me quiero Si no me valoro Si estoy llorando Si estoy estresada Si estoy enferma Si me pasan tantas cosas duras Eso es un infierno Y llorar lágrimas de sangre Y esas lágrimas de sangre Y esas lágrimas Cuando lloras de tristeza Tú generas sustancias químicas Que te queman Y que te matan Mañana hablamos de eso Hasta luego Que estés muy bien Porque si no Me quedo aquí toda la noche Todo el día Chao, chao Que me están esperando Chao Chao Que cuelgue usted No, no Cuelgue usted Que chao Que estoy enamorada ¿De qué está enamorada? De la vida De ustedes De ti Ay, entonces Cuando uno se ama Empieza a amar a los demás Claro Le brota amor por el cuerpo Chao Que no Que chao Que chao Que chao Que chao Que chao Que chao Que chao